Música Estoy muy contenta de estar aquí, el estar aquí pudiendo compartir mis inicios y mis éxitos con ustedes, pues realmente no tiene precio. Aquí en mi ciudad, Tijuana, que me dio crecer y que fue donde yo inicié esta aventura, este sueño de ser diseñadora de modas y de llevar el nombre de México en alto. Pues se dio a muy temprana edad cuando yo me puse en contacto con lo que eran las telas, el corte, la confección. Mi madre era muy estricta conmigo y con mis cuatro hermanos y pues una clase de verano me dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a clases de costura. Y yo, ¿qué costura? Eso es para señoras, eso es algo muy aburrido, no quiero ir. Yo era muy rebelde con mi mamá, pero ella podía más que yo, obviamente, súper estricta, y me dijo, aquí no va a haber preguntas, vas mañana a la clase de costura. Y bueno, ahí ya llegando a la clase me tocó conocer a una maestra que cambió mi vida, realmente la paciencia que ella tuvo en enseñarme en cómo coser derechito. Imagínate a una niña de nueve años enseñarle cómo coser y tener la paciencia y pues el cariño para poder hacerlo y que te entienda. Yo ese día regresé a mi casa con una prenda nueva que yo había confeccionado. Entonces, imagínate para una niña tan chiquita, ¿qué significa eso? ¿Qué poder tan grande poder saber que tú puedes crear algo? Entonces, bueno, ya no se decía más y yo ya estaba lista para mis clases y desde ese momento que yo estuve en contacto y que pude yo descubrir que yo podía hacer algo que no me podría haber imaginado unas horas anteriores, se convirtió en el matatiempo favorito y todo mi tiempo extra yo lo dedicaba, lo invertía en coser, desarmar cosas que tenía, ver revistas, empaparme de todo lo que era moda sin yo tener un horario o una determinada situación para estar haciendo moda. Yo simplemente respiraba moda, comía moda todo el tiempo desde que yo tenía muy temprana edad. Más tarde yo ya empecé a ir a clases formales de corte y confección aquí en la ciudad de Tijuana. Estudié patronaje industrial también aquí en el SECATI y bueno, ya más adelante entré a la escuela al FIDM que fue una escuela muy prestigiada en Estados Unidos el cual pude cursar el primer año y al primer año me perdí mi pasaporte y yo ya no podía regresar. Entonces decidí buscar mis maestros en Tijuana y tuve el privilegio de encontrar al mejor maestro que es Eduardo Cooley en mi opinión. Él me enseñó muchas cosas que yo apliqué ahora más grande para hacer mis diseños y bueno, él me enseñó que la inspiración te encuentra trabajando. Yo le decía, profe no sé qué hacer, me dice que la inspiración te encuentre trabajando. Entonces ya yo me ponía a dibujar o a hacer alguna cosa y de repente él también fue alguien que me enseñó a improvisar. Pasaba sobre mi dibujo que yo estaba haciendo y echaba un poquito de café, lo mojaba. A otro compañero le rompía el papel o le echaba algún color y bueno, de ahí yo aprendí a improvisar y para mí ha sido fascinante el poder entender que las cosas que suceden en la vida si tú no te resistes a ellas y las vas aceptando puedes hacer maravillas. Entonces es lo que pasa muchas veces en mi taller que estoy cortando, estoy trazando y de repente sucede algo que yo no estaba contemplando hacer y yo, magia, yo ya reconozco esos momentos y me encanta cuando existe un error o cuando existe algo que yo tengo que utilizar mi creatividad para poder hacer algo diferente. Entonces, pues más adelante que seguía yo mostrando mi moda y decidí irme a la ciudad de San Diego aquí, vecina de Tijuana y ahí tuve un equipo de amigos el cual éramos creadores que yo también, algo que yo debo mucho a mi carrera es la gente con la que yo me he juntado la gente con la que yo he colaborado ha sido gente que yo admiro su trabajo admiro las cosas que ellos desarrollan y yo siempre veo la manera de poder colaborar para que mi trabajo se asocie con esas personas que yo admiro entonces tuve una gran bendición de poder estar con un equipo de amigos súper talentosos todos fotógrafos, maquillistas, estilistas y pues nos lanzamos a hacer una aventura que era un estudio de fotografía en el cual yo coordinaba lo que era la moda y bueno, aprendí muchas cosas de todo tipo desde poder perfeccionar mi inglés computación, hacer ventas poder saber qué es lo que le queda a la mujer saber cómo hablar con las mujeres poder escuchar qué es lo que les gustaba y bueno, nos fue también en este estudio de fotografía que decidimos irnos a Nueva York y probar suerte entonces tuve la bendición de que antes de irnos yo ya tenía un trabajo definido con Victoria's Secret que había sido un sueño para mí desde chica ver las revistas y las supermodelos y guau guau y al yo saber que yo tenía un trabajo con Victoria's Secret por azares del vecino creo mucho en la ley de atracción y yo conocí a una persona que tuve la oportunidad de poderme poner en esa compañía cuando llegué a Nueva York y bueno, el haber estado trabajando para Victoria's Secret fue una inspiración muy grande porque yo siempre visualicé que yo iba a llegar lejos yo no sé cómo en mis cuatro paredes cuando yo cosía, yo cortaba yo siempre me imaginaba que iba a estar en París que iba a estar en Nueva York que iba a estar aquí y allá vistiendo y pues el poder haber logrado eso llegar allá a inspirarme y observar y meterme en todos los rincones de esa compañía para poder aprender y absorber y más tarde tomar la decisión de irme a vivir a Los Ángeles, California donde comencé desde el principio a hacer mi propia compañía inventé y esto es algo de lo que se me reconoce en cuanto a moda inventé una moda que es transformable son piezas que se pueden poner de muchas maneras y todo esto nació precisamente en el estudio de fotografía a veces teníamos muchas modelos y poca ropa y pues tenía que usar yo mi creatividad de cómo podría vestir a todas estas modelos o a estos clientes para que pudieran tener sus fotografías entonces me di cuenta de que cada prenda se podría usar de diferentes maneras entonces ahí fue donde cuando regresé a Los Ángeles comencé a hacer esta línea transformable que ya llevo cinco años agregando piezas y pues mi intención con esta moda es que cada vez yo pudiera hacerla de una manera más accesible para que las personas de escasos recursos que yo pienso que serían las que mejor podrían aprovechar estas piezas y he podido también diseñar otros tipos de prendas que no necesariamente son transformables y estoy súper orgullosa de saber que tengo el apoyo de mucha gente que cree en mí que sabe que puedo llegar lejos y entre ellos pues está mi mano derecha Sofi y este juntas hemos hecho muchísimas cosas este hemos logrado poner una línea de ropa en TJ Maxx y Marshalls dirigiendo todo desde un estudio de Los Ángeles, California y pues ha sido muy enriquecedor el poder este trabajar desde lo que es diseñar hacer los patrones hacer los markers mandarlos a cortar hacer eso estar checando que la calidad esté dentro de lo que de lo que tiene que ser y entregar en tiempo para mí ha sido muy enriquecedor todos los retos todas las las dificultades que me he tenido que enfrentar para hacer para hacer una marca no pues no es fácil se necesita tiempo dinero dedicación un equipo fuerte el cual de alguna u otra manera se me ha dado y me siento muy como poderosa de poder este hacer lo que hago y y hoy que estoy aquí enfrente de todos ustedes el poder ver una transformación en mí de ser una una mujer muy tímida que se escondía detrás de hacer hacer diseños que gritaban mucho mis diseños cuando yo comencé eran muy como Lady Gaga como muy vistosos y conforme conforme yo voy madurando como mujer siento que estoy este como enfocada en hacer algo que sea útil para la sociedad ya estoy un poquito como ya tengo la satisfacción de haber hecho vestidos hermosos que han desfilado en las pasarelas pero ahorita yo siento que lo que más me está llamando a hacer es hacer algo que sea útil sigo pensando diario qué puedo hacer para poder cambiar la industria de la moda no en el sentido de ego de fama sino realmente qué puedo hacer yo como diseñadora para brindarle a las mujeres algo que les sea práctico algo que sea como algo que les facilite que les ayude en su autoestima que les dé herramientas para que puedan ser creativas para que puedan sentirse seguras para que en vez de estar copiando modas que ellas mismas las impongan y puedan aceptarse y bueno todas estas preguntas me las hago yo y pues yo yo pienso y digo pues tengo que empezar por mí porque si yo quiero hacer algo tengo que romper esa barrera conmigo y poder hacer esa transformación que tanto quiero mostrar en el mundo entonces es un trabajo que nunca va a terminar probablemente yo sí quiero dejar un legado en la moda y más me encanta poder este ser vocera de México de la moda en México porque así como en México hay tanta belleza tanta belleza tanto cultural como de paisajes también lo hay en la moda y creo que pues no lo hemos enseñado y para mí sí es como un compromiso de poder salir en una pasarela con una bandera mexicana y decir que en México hay calidad en México hay cultura en México hay elegancia y pues estoy súper emocionada de estar aquí hoy la verdad siento mi transformación de poder compartir y de poder comunicar y pues muchísimas gracias por escucharme aplausos aplausos